Yo creo que es esencial, sobre todo para los chicos jóvenes, que es hacia donde está dirigida concretamente esta propuesta. Es una propuesta absolutamente recuperadora, de una cultura que de otra manera no llegaría nunca a ningún tipo de público. Y esta propuesta del Festival de Peñas en Cosquín me parece esencial, porque le da posibilidad innumerable cantidad de chicos para que muestren su trabajo y lo que hacen. Hoy estamos comprometidos con lo nuestro, con el canto tradicional, y vamos a participar de este Cosquín de Peñas, que no es tanto para nosotros, sino para la gente joven que comienza. Nosotros vamos, digamos, como soporte para revivir todas aquellas noches mágicas de peñas que hemos vivido los tucu cada vez que hemos andado por cualquier lugar del país, pero fundamentalmente aquí, en este Cosquín, que tanto quiere la música. Estar con los chicos es fundamental, con toda esa gente. Las peñas te da otra característica, está todo conformado, muy chiquito, estamos todos juntos, es como estar en el living de la casa, donde la gente te pide una canción, charlarse, la cantar, le decís por qué está escrita esa canción, por qué está hecha, por qué la grabamos. Es otra cosa, tiene otra mística, otra sensación la peña, totalmente al escenario. La maravilla que tiene Córdoba y que tiene Cosquín es la diversidad. Uno puede ir con sus hijos, con sus padres, con algún viajero de Europa que está acá, y vos lo llevas a Cosquín, y podés mostrarle, digamos, rápidamente la diversidad que tiene la música argentina, porque se hacen festivales y encuentros de folclore, y el folclore es el saber de nuestro pueblo. Te vas a encontrar con la diversidad de los acentos, los santioños, que te hablan de esta forma, que no, que Córdoba, que tiene la atrada esa, la correntinada como nosotros. Te encontrás con todo eso, con los acentos y la manera de hacer poesía, y lo más lindo que te puede pasar es traerte alguna copla aprendida de memoria, alguna receta, alguna comida criolla, que te salve de la hamburguesa, y de todo ese fritanguerío que hay, que te venden al pasar, y que vos puedas hacer un guiso y compartir con tu familia. Y mientras estás cocinando el guiso, están pensando en cuánto los amás, cuánto los querés, y cuánto te quería tu padre porque te enseñó a hacer ese guiso. Está la historia de amor tuya en una comida a veces. Entonces, eso se rescata en Cosquín. La esencia de los pueblos está en el folclore. ¿Vos pensás en un mexicano o no vas a pensar en Salina de Gortari? Tienes que pensar en un charro, en alguien que está en el folclore, con el zarape. Entonces ahí vas a conocer la esencia de México, la esencia de la Argentina vas a conocer en Cosquín más que en ningún lugar, en Córdoba más que en ningún lugar. Porque ahí vamos todos y todos nos sentimos como en casa.